¡Hola amigos! ¿Vamos a tocar el tambor? ¡Sí! ¡Hagan sonar su tambor! ¡Como hace el tambor de Bam! ¡Sí! El tambor de Bam hace Bam El tambor de Bam hace Bam Bam El tambor de Bam hace Bam 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 El tambor de Bam hace Bam 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 El tambor de Bam hace Bam El tambor de Bam hace Bam Bam El tambor de Bam hace Bam 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 El tambor de Bam hace Bam 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 Vamos todos a tocar ese tambor Uno, dos, tres, cuatro El tambor de Pam hace Pam El tambor de Pam hace Pam Pam El tambor de Pam hace Pam 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 El tambor de Pam hace Pam 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 El tambor de Pam hace Pam 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 ¡Sí! ¡Quiero martintín! ¡Hey! ¡Quiero martintín! ¡Hey!